Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva pienso Y aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue Siete de septiembre la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás que no llame a la policía Luego cuelgan todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que me fui Y me Sentamos cerca mi vida yo te esperaré No comer No comer No comer No tremo No comer No comer No comer C cambia Gracias por ver el video.